hola amigos buenos días buenas tardes buenas noches vamos aquí sobre la avenida costera miguel alemana a la altura de galerías diana espero les guste este pequeño recorrido vamos a ver si lo ponemos completo porque hay algo de tráfico vamos a ver si no lo pausamos más adelante si hay algo de tráfico amigos pero bueno lo voy a poner así porque luego los corto pero ahorita les voy a poner todo el tráfico que hay para que vean ustedes algunos les gusta algunos no para tratar de variarles amigos amigas a poner un poco así de lado para que no vayan viendo el carro de enfrente no vayan viendo más este la parte del lado vamos a llegar a lo que es el mercadito el pueblito de artesanías aquí en acapulco vamos a llegar a la parte del lado de la parte del lado de la derecha vamos a llegar alicerre un poco más elevado vamos a volver a llegar a llegar No, no, no. No, no, no. 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 No, no.